Bienvenidos a un nuevo video del canal José Rivera Esta vez vamos a atacar a mi hermano y el me va a atacar a mi So empecemos Esperanza que desafíe el Listo Exploraremos Atacaremos Como Como miraran Mi hermano no esta tan No tiene la base muy arreglada que digamos Uy que bruto que va a robarlo Ahí vamos No 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 con un campeonato con un campeonato estamos ganando con una ventaja brutal Cheteta, bárbaro, con la contralabase en el mano. Como miraron, él no es nada para mí. Es pan comido. 100%. Ahora, él me va a atacar a mí. En un segundo. ¡Eh, parece un amigo, hace batón! Cheteta, 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 cheteta. Regresamos. Espera si le voy a atacar. Un poco de nada en el camino y el tiempo. ¡Gracias! 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 Como mía mi hermano me mostró ya todas las tropas y no las tiene muy mejoras para él es muy difícil ganar ¡Gracias! 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 Estamos esperando para que un drop de muros se haga ¡Gracias! 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 Pero miren como miran yo no estoy tan no me voy a hacer ni de estos son probablemente que perrajes pero nunca sabes qué tratarle esta vez necesitamos como este es perfecto para atacar abrimos aquel lugar y le ponemos todo y le ponemos y y le ponemos y le ponemos y le ponemos y le ponemos que no no hay por y le ponemos que le ponemos y que le ponemos Como les digo, nunca hay que parar las piernas. 19.201 de Elgin, más 40.000 y 40.000 de cada uno. Creo que aquí dejaremos el video por hoy, hasta mañana. Y si podamos jugar arriba, cinco suscriptores. Y chequen al canal de los manos, Ismael Rivera. Lo dejaré en la descripción de abajo. Adiós, chao, chao.